Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero que quiero comentaros es que estoy contentísimo por cómo ha funcionado este pequeño evento en YouTube. La verdad es que estoy muy sorprendido por tres cosas. En primer lugar, por la cantidad de participación que en este evento ha habido. En total, más de 100 atletas, se dice pronto. En segundo lugar, por la calidad de cada uno de los participantes. Ha habido muchísimo nivel. Y en tercer lugar, y para mí lo más importante, por el grandísimo afán de superación que habéis mostrado. Como digo, esto es lo más importante y os voy a explicar por qué. En muchos vídeos ha habido muchísimas críticas. En muchos vídeos vosotros mismos no habéis estado contento con vuestro intento, pero no os habéis rendido. Habéis seguido intentando, intentando, intentando... Y algunos habéis subido incluso tres o cuatro veces vuestro intento. Esto ha producido que alguno de vosotros se cuele en el top 3. Por lo tanto, creo que es la esencia de todo. La perseverancia y luchar por conseguir tu objetivo. Es la esencia de este deporte. Bueno, disculpadme un segundo. Acabo de entrenar y la verdad que es un poco complicado hablar en un ambiente cargado de magnesio. Pero bueno, comentar que la participación ha sido espléndida. Ha sido sobre todo muy variada. Han participado gente de muchísimas edades, de muchísimos países. Ha participado incluso gente que hasta ahora no había visto en mi canal. Han participado mujeres con una gran condición física. Y en definitiva es que solo puedo decir que estoy muy contento por todo esto. Porque habéis demostrado, la verdad, muchísimo valor y habéis demostrado de verdad que lo valéis. Comentar que al final hemos sido seis jueces los que hemos valorado cada uno de estos vídeos. ¿Por qué? Pues básicamente porque quería que el ganador se eligiera 100% de forma objetiva. No simplemente utilizando mi valoración. Entonces, bueno, hemos sido seis jueces. Y lo que hemos valorado ha sido principalmente las normas que expuse en mi vídeo inicial. Para ello hemos utilizado un programa de edición de vídeo. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido analizar el primer fotograma en el cual vosotros estáis completamente colgados en este. Y lo hemos comparado con cada una de las repeticiones para que se viera que no hay diferencias en cuanto a la elongación en el codo y en el hombro. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque muchos de vosotros, a pesar de que aparentemente sí que estabais estirando, no lo estabais haciendo cuando comparábamos con el fotograma inicial. Y por lo tanto simplemente esas repeticiones han sido descontadas del total. Como digo, se ha intentado ser 100% objetivo y se ha intentado que se cumplieran perfectamente las normas que en un principio expuse. Hemos sido seis jueces y sin ninguna duda el ganador de forma indiscutible ha sido Marcos Álvarez. Marcos Álvarez ha conseguido realizar 33 repeticiones y no hay ningún tipo de pegas en cuanto a ejecución técnica. Sinceramente son perfectas. Desde aquí le quiero dar a Marcos Álvarez mi más sincera enhorabuena porque la verdad es un primer puesto muy merecido. Y es que todos los que hemos valorado los vídeos así lo hemos decidido. Comentar Marcos que te has ganado todos los suplementos de HSN y que por supuesto yo me acercaré a Gijón, que es donde tú vives y te has de dar entrevista en persona y pues si se puede pues también aprovechamos y entrenamos. Comentar que en segundo lugar, bueno lo primero comentar que aquí tenéis el canal de Marcos para que podáis ver su intento y ya que estáis pues para que os suscribáis y podáis seguir a este grandísimo atleta porque como habéis podido observar sinceramente es una persona extraordinaria. Y en segundo lugar comentar que los distintos jueces que hemos valorado en los diferentes vídeos hemos decidido que Fabricio es el que tiene el merecidísimo segundo puesto. La verdad su ejecución técnica también es muy buena y solo me queda felicitarle además que se ve que tiene un grandísimo físico. Fabricio es diplomado, es dietista, es nutricionista y nada simplemente comentar que aquí tenéis su Twitter y aquí tenéis su email. ¿Por qué digo esto? Pues porque me ha dicho que si tenéis cualquier tipo de duda que queréis consultarle a un nutricionista o a una persona especializada en la nutrición deportiva pues aquí tenéis su email y se lo podéis preguntar que estará encantado de responderos. Estas dos personas son los que sin duda e indiscutiblemente han quedado el puesto número uno y han quedado el puesto número dos. Os preguntaréis ¿Quién se encuentra en el puesto número tres? Pues sinceramente lo hemos dejado en blanco. Lo hemos dejado en blanco porque entre los seis jurados que hemos analizado los diferentes vídeos hemos llegado a la conclusión de que hay un clarísimo empate, concretamente entre tres o cuatro personas. Entonces bueno, para evitar conflictos, para evitar discusiones, para evitar malos rollos al final hemos decidido que simplemente se valora el top uno y el top dos. Nos vemos en los siguientes vídeos y muchas gracias por participar y ver estos vídeos. De verdad, un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!